Mi hermanita es una persona sensible y en este momento se encuentra nerviosa. Me da la impresión que ha sufrido un trauma grande, algo que le ha hecho bastante daño. Bueno, pues, la pobre se libró de un incendio milagrosamente, pero no pudo ayudar a salir a nuestro abuelito. Yo creo que en parte también se ha de sentir culpable o triste, no sé. ¿Sabe usted si tiene novio o tal vez esté casada? No, señor, para nada. No, no, no tiene novio, mucho menos marido, esa pana es una niña. ¿Por qué me lo pregunta? Porque temo que al no tener novio ni marido va a ser más difícil para ustedes. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere? A que su hermanita se encuentre embarazada.